Desde la llegada de MicroSearch Deck 100, hay problemas con la UDEI acumulativa de Windows 11, descubierto el mayor malware que se hace pasar por una instalación de Windows y se filtran. Ojo, muchas novedades que llegarán a Windows 11 Zoom Válidos 2022. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Sin duda, demasiadas noticias enriquecedoras. Así es que, vámonos ya al grano de primera instancia. Microsoft promete una tienda de juegos abierta y transparente para evitar poner en peligro la compra de Activision Blizzard. Es que los ejecutivos de Microsoft parecen querer adelantarse a los acontecimientos ante la adquisición del gigante de videojuegos Activision Blizzard y, por lo tanto, están prometiendo una futura tienda de aplicaciones abierta y universal. Para ello, este miércoles pasado, Microsoft anunció un conjunto de principios que la compañía asegura que aplicará tanto a la Microsoft Store en Windows como a la próxima generación de su marketplace de juegos. Todo lo destacó el presidente de Microsoft, Brandon Smith. Y es importante señalar que, en cualquier caso, Microsoft realmente no ha anunciado el lanzamiento de una nueva tienda de aplicaciones ni la inmediata implementación de los citados principios en sus actuales tiendas. Solo han hecho públicos los principios que se comprometen a aplicar en un futuro. Por otra parte, ha llegado Microsoft Edge, que se actualiza a la versión 100.0.1156.1 y la versión 100 de Microsoft Edge, completamente disponible en el canal Dead. Y bueno, destacando de manera rápida las novedades, que se ha añadido la información en el centro de rendimiento sobre el ahorro que proporcionan las pestañas de suspensión, habilitado por defecto el Cut Rewards, también mejoras realizadas en cuestión de rendimiento. Hay, por ejemplo, corregir un fallo de buscador de palabra, corregir un fallo de iniciar sesión en el navegador, mejoras realizadas en el comportamiento y también hay errores conocidos en la compilación. El blog completo de Microsoft Edge va a estar abajo también en descripción. Por otra parte, hay problemas en cuanto a la actualización acumulativa que se lanzó este martes para Windows 11, pero también para Windows 10 de manera completamente resumida. Destacar que ese video lo destaqué, actualización completamente ya disponible para Windows 11 y Windows 10, la cual, ojo, no hay que confundirla con la versión principal de Windows 11 que se lanzará este mes, que es la de funciones, es más bien hablando acerca de la acumulativa en cuestión de seguridad. Nunca hay que confundir prácticamente esas dos actualizaciones. Y bueno, algunos usuarios reportan un error, es el 0x870246 al instalar a la que ve 501.03.42 para Windows 10 versión 21H2, actualización en noviembre de 2021. Hubo algunos problemas al instalar las actualizaciones, pero lo intentaremos de nuevo más tarde. Y bueno, si sigues viendo esto y deshazbozcar en la web o ponerte en contacto con el soporte de información, te arroja un mensaje. Y también ha habido informes de un error que es tal cual lo que estaré describiendo ahí. También errores diciendo que las credenciales no funcionaron. También hay otros problemas al acceder a correos electrónicos recientes en los resultados de búsqueda de Outlook. Y Microsoft explicó que el error está vinculado a correos electrónicos que se almacenan localmente en archivos PST UOST. Pueden afectar funcionamientos en la cuenta, pero también pueden tener problemas similares con la cuenta de Microsoft 365. Así es que es posible que experimentes estos problemas si aplicaste la actualización de febrero. Así es que habrá que esperar una opcional. Por otro destacar que ya se ha descubierto el mayor malware que extrae ahí, pues PAS y Word, que hay en usuarios de Windows 10. Quiero hablar así porque ya sabes cómo es YouTube. Y bueno, prácticamente se hace pasar por una instalación falsa de Windows 11. Sí, HP ha descubierto falsas versiones de instalación de Windows 11 destinada a usuarios que tienen Windows 10 y cuyo objetivo es que descarguen y ejecuten ese malware Redline Steel. Y bueno, destacar que los investigadores de HP fueron los que descubrieron todo esto. Y Redline Steel es actualmente este archivo que lleva a cabo poder acceder a las cookies, navegador, tarjeta de crédito, monederos de criptomoneda, toda clase de acciones por medio de un archivo de un sitio web, de una URL llamada WindowsHotorate.com. Y a partir de ahí también hacen uso de un archivo empaquetado Windows 11 Installing Assistant.seed obtenido directamente de una CDN de Discord. Y bueno, al descubrir el archivo se obtiene una carpeta de 753 MB de tamaño. Cuando la víctima obviamente hace uso de esto e instala pensando que es Windows 11, se activa un PowerSheel codificado. A continuación se lanza un proceso CMD.exe en espera. En unos segundos se obtiene un archivo JPG de un servidor web remoto. Y este archivo continúa un DLL con contenidos dispuestos a formar parte de la detección y análisis de toda la PC. Así es que mucho ojo y mucho cuidado. Vamos a destacar lo siguiente porque esto lo destaque en el canal secundario que ya está también disponible. No hubo actualizaciones, no hubo combinaciones para el canal DEP, pero sí hubo para el canal ROLAGE PREVIEW y BETA. ¿Por qué no hay? Últimamente son dos semanas consecutivas que no hay para el canal DEP. Obviamente porque se están presentando demasiados problemas o inclusive no hay demasiadas novedades y mejoras. Son demasiadas las correcciones. Yo creo que las quieren dejar para la siguiente semana. Así es que destacar que ese video donde hablé acerca de la build 22.526 estará en el canal secundario. Por otra parte, la función más reciente de la barra de tareas de Windows 11 es la integración de la aplicación de Yufon. Y bueno, Windows 11 está configurado para recibir su primera actualización importante en otoño de 2022. También estará esa función de arrastrar y soltar, que sin duda muchos la esperamos. Y Microsoft también parece estar trabajando en una nueva barra de tareas que permitirá a los usuarios ver rápidamente las aplicaciones abiertas recientes en sus teléfonos directamente desde Windows 11. Bueno, la nueva función de aplicación reciente por parte de Yufon se basa en la función existente de aplicaciones que permite al usuario abrir sus aplicaciones de Android en Windows. Y gracias a la nueva función y la integración de la barra de tareas de la aplicación de Yufon, ahora podrás acceder fácilmente a las tres aplicaciones utilizadas más frecuentemente. Y bueno, como puedes ver en esa captura, el icono de la aplicación de Yufon aparecerá al lado derecho de la barra de tareas, al lado de las opciones como el Wi-Fi o el audio. Y la barra de tareas de Yufon solo podrá mostrar tres aplicaciones recientes, pero Microsoft mejorará la integración en versiones futuras. Sin duda, la función se está implementando gradualmente en la comunidad de Windows Insider y dispositivos Samsung que son seleccionados. Así es que a destacar que algunos de los requisitos que se destaca es que debes de tener un dispositivo Samsung con Android 9.0 superior con Link to Windows. Ambos dispositivos deben de estar conectados a la misma red Wi-Fi. La aplicación Yufon debe ser la versión 1.21092.145.0 superior y las versiones anteriores de la aplicación de Yufon no son compatibles para nada. Y enlace a la versión de Windows 1.21083.49.0 o superior. Así es que al sacar eso importantísimo. Y bueno, ahora sí, vámonos con lo sensacional. Porque déjame decirte que el viernes se filtraron muchas novedades que van a llegar a Windows 11 en este 2022. Hablando en torno de Zumba D2. Y bueno, Seth Bowden, que es redactor de Windows Central, también está con un gran número de novedades que llegarán a Windows 11. Estas características comenzarán a aparecer muy pronto en el canal de Windows Insider. Para que podamos empezar a probarlas lo antes posible y tener tiempo para pulir toda clase de errores. Según Bowden, la inclusión de este gran número de novedades en las Wii más recientes de Windows 11 sería el motivo del retraso de dos semanas que han experimentado con respecto al lanzamiento de las Wii del Canal Dead. Y bueno, así, de acuerdo con este redactor, la mayoría de esos cambios estarían programados para llegar junto a otras novedades que todavía no conocemos. La gran actualización de Windows 11 que tendrá lugar durante la segunda mitad de este año. Y bueno, sin duda vamos a resumir lo que nos ha destacado Seth Bowden. Las novedades filtradas por él, que prácticamente deben de ser ciertas, es la posibilidad de crear carpetas de la aplicación ahí en el menú de inicio. El soporte para poder arrastrar y soltar en la barra de tareas de Windows 11 que va a llegar. Todo esto va a llegar en el canal Dead de primera mano. Después ya se irá liberando para el canal estable. Destacar es importantísimo. El efecto acrílico en la barra de título. Legacy, es decir, las de partes antiguas del sistema operativo, tales como la ventana a ejecutar o el administrador de dispositivos. El nuevo Snap Bar para ofrecernos una tercera alternativa que nos guíe para distribuir nuestras ventanas de una mejor forma. Nuevos gestos para abrir el menú de inicio y el panel de ajustes rápidos. Podemos fijar archivos en el explorador de archivos, que esto también está sensacional. Nuevas características de subtítulos en vivo. Nos ofrece más detalles sobre esto, no se sabe qué es. Y mejoras en los ajustes rápidos y el centro de notificaciones. Eso se refiere prácticamente al asistente de concentración. Es que estas son las filtraciones que nos destaca Sam Bowden, que van a llegar para Zoom Valley 2. Así es que déjame saber qué te parece. Es una gran filtración, por lo tanto, ahí la tendríamos. Y bueno, ya para rematar este video, el día de mañana, lunes, Firetune nos destaca en su cuenta oficial que el cuadro de diálogo de transparencia de archivos en modo oscuro con FluDesign, el Vectify 11, va a salir prácticamente ya con hecho el lunes para que lo puedas instalar una herramienta de terceros que nos mejora ahí la apariencia al momento de transferir archivos. Así es que va a estar disponible. Voy a estar elaborando un video detallado. De todas maneras, muy importante seguir la cuenta de Firetune, ahí donde pues obviamente prácticamente destacan toda clase de aportes de terceros para Windows 11. Así es que hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo hasta un próximo video. Más productos fuera. Y salve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!